¡Suscríbete al canal! En la ciudad de Semana Santa en la vega del río Segura, como bien dijo un poeta de Isla Cristina, no dejen de soñar, nunca, porque en ocasiones las ilusiones imposibles se cumplen. Detrás de este telón tenemos un ejemplo con nombre musulmán. ¿Quién le diría a Alonso Caballero que hoy su hijo llamado Medina Sillasa cumpliría 35 años con más vida, ilusión y ganas que nunca? ¿Quién le confesaría a aquellos locos que inocentemente participaron en un concurso de marchas profesionales que esta tarde actuarían con la mismísima Virgen de los Reyes? Es más, ¿cuántos de los presentes imaginaban que esta banda, después de haber tocado fondo, iba a resurgir como el ave Fénix? Ahora mismo me están escuchando 80 corazones que laten más fuerte que nunca. Y laten porque un día decidieron creer en la resurrección, en las segundas oportunidades y sobre todo en la esperanza por un futuro mejor. Cargado de autocrítica, de trabajo y creatividad, hoy han llegado a lo más alto. El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil. Han tenido que luchar contra una pandemia, contra las frías noches de ensayo en Cieza y contra circunstancias adversas que eran necesarias para llegar hasta aquí. Estos 80 guerreros han luchado contra lluvia, viento y marea para ser felices y convertirse en la banda sonora de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La música es irracional, pasional, adictiva e incluso injusta. Pero tiene esa magia, que es capaz de conseguir que la amemos tanto hasta desatar nuestra locura. Por ella estas almas han dejado de cenar con sus familias, han renunciado a nuevos proyectos laborales, han descartado oportunidades irrepetibles, han perdido parte de su infancia y de su juventud o incluso han perdido parte de su vida. Pero al final han ganado, claro que han ganado. En sacrificio, en constancia, en superación, en conocimiento, en cristianismo y sobre todo la que ha ganado ha sido Cieza. Porque gracias a su música, su nombre y su cultura han sido difundidas por toda la geografía española. Esta cortina distancia al pueblo de su banda sonora. Este telón esconde sueños cumplidos, promesas alcanzadas, ilusiones perseguidas, confianza en el trabajo bien hecho, murmullos inocentes y mariposas en el estómago que explican el porqué de todas las cosas, que es la vida misma y su música. El silencio que nos separa anuncia que algo grande está por venir. Ahora sí, ya no hay marcha atrás. Ha llegado la hora, ha llegado el momento preciso a la hora y en el día elegido. Después de un año de espera, ha llegado el momento de recibir la merecida recompensa a tantos meses de trabajo y sacrificio. Cierren los ojos, respiren hondo, den gracias a la vida por estar aquí y sobre todo sean felices. Hoy Cieza y Sevilla se funden a través de la música por y para el pueblo. Señoras y señores, esta levantada va al cielo. Especialmente por todos los padres, padres, hermanos, amigos, amigas, novios y novias que también han hecho posible este sueño. Con todos ustedes, la agrupación musical, Medina y Alta. ¡Aplausos! 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 Bienvenidos al 35 aniversario de la agrupación musical Medina, Sillasa. Hoy soplamos las 35 velas de un merecidísimo cumpleaños cargado de trabajo, constancia y sobre todo de superación. Bien, acaban de escuchar a la gloria con el himno de Cieza, compuesta por Miguel Ángel Font y dirigida con arreglos de su director Joaquín Llero Fernández. A continuación disfrutarán de Bajo tu mirada, obra de Daniel Rodríguez Ramírez. Tendremos posteriormente el estreno de la tarde, El alma de Sillasa, cual si no, también de Joaquín Llero Fernández, su director musical. Y también para concluir escucharemos Tu dulce rostro. Cautivo de José Manuel Sánchez Crespillos. Además la banda, como están viendo, está estrenando hoy las galas, el mantolín, como ustedes quieran llamarlo, de toda la cornetería de la formación. Todo está cumplido, el día y la hora han llegado. Qué tarde nos espera, qué nervios, qué ilusión. En este escenario van a pasar cosas que no se imaginan, impensables, que nunca han tenido lugar en ninguna actuación de la música profesional. Y hoy aquí se van a estrenar de forma inédita. Que siga sonando El sueño, que siga sonando Medina Sillasa. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ...es un sueño hecho realidad. Gracias a todos por ser partícipes de él. Estas breves palabras son para darte las gracias a ti, al capitán de este sueño que navega a toda vela, nuestro director, Joaquín Llero. Gracias porque desde el primer día has tenido claro lo que queríamos y lo que anhelábamos. No te quepa la menor duda de que en cada procesión de esta Semana Santa, cada acorde de tu obra saldrá de nuestro corazón y de nuestra alma, el alma de Sillasa. Será el orgullo de esta, tu banda. Pese a que nuestras caras lo dicen todos, gracias por tanto como nos das. Como signo de gratitud queremos hacerte entrega de la portada que desde hoy anunciará el alma de Sillasa allá donde una sola persona se sienta parte de Minas Sillasa. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!